La enfermedad del hijo de Camilo Sesto Revelan la enfermedad del hijo de Camilo Sesto, necesitaba ayuda y su padre no se la dio. 10 minutos publica una entrevista a Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, realizada en 2018 y que no había visto la luz hasta ahora. 10 días después del fallecimiento de Camilo Sesto las informaciones alrededor del cantante, su hijo Camilo Blanes y su polémica herencia no han dejado de incrementarse. Esta semana, la revista 10 minutos publica una entrevista a Lourdes Ornelas, madre del hijo del artista, realizada en agosto de 2018 en la que habla abiertamente de la relación que mantenía padre e hijo. Se trata de una entrevista realiza por Antonio Montero, colaborador de Sálvame, cuyo contenido hoy cobra más relevancia que nunca. Según confesó Lourdes Ornelas, Camilo Sesto jamás trató a su hijo como tal a pesar de estar muy enfermo, una información que no se había hecho pública hasta ahora. Según la mexicana, el artista no prestó ayuda a Camilín. Mi hijo cuando bebe se pierde. Necesita ayuda, pero su padre es cobarde, aseguró. También reveló los problemas psicológicos que su hijo ha arrastrado durante años. Mi hijo ha visto muchas cosas. Ha visto a Camilo vestido de mujer, parado en mi habitación. No te puedo contar detalles, Camilo empezó a tener hábitos poco saludables y su carrera se empezó a venir abajo. Según Lourdes, Camilo destrozó la vida de su hijo, y siempre fue tratado como basura en casa de Camilo. Yo no voy por el dinero. Solo pido que me dejen ir buscar a mi hijo un especialista. La mexicana definió a su ex como un cobarde por no haber sido capaz de afrontar la situación. Camilo se ha rodeado de gente que vive de lujo gracias a él, sin trabajar. No quieren a mi hijo, llevo años sin hablar con él. Si yo hubiera querido chantajearle le habría sacado hasta los ojos. Sobre la herencia, afirmó que va a luchar para que su hijo reciba lo que le corresponde. No quiero nada para mí. Solo que él mi hijo esté bien. Yo lucho por su salud. Los dos millones de herencia de Camilo VI A su único hijo, Camilo Blanes, le corresponderían al menos dos tercios de su patrimonio, pero el testamento podría deparar alguna sorpresa. Algunos comentan que Cristóbal Luete, persona de confianza del artista, podría recibir también parte de su herencia. El hijo de Camilo VI, fallecido el pasado día 8, podría hacerse con al menos dos tercios de todo el patrimonio del artista, según dicta la ley hereditaria española, a pesar de que según los rumores padre e hijo mantenían una relación distante. Camilo Blanes Ornelas, de 35 años, más conocido por la prensa del corazón como Camilín. Viajó de México país en el que vive con el propósito de labrarse una carrera como cantante, y llegó tarde a la capilla ardiente de su padre. Supuestamente por la dificultad de reunir el dinero necesario para el billete de avión. «Nunca recibí el boleto de avión por parte del equipo de trabajo de mi padre para poder llegar a Madrid a darle el último adiós», escribió el hijo del mítico cantante valenciano en su perfil de Facebook. A pesar de estas declaraciones, Camilo Sesto ayudaba a su hijo con una paga mensual no superior a 1.000 euros, y le apoyaba en su carrera musical. Ahora está en proceso de grabación de un álbum con las canciones más conocidas de su progenitor. Según Camilín, sus desavenencias nunca han sido ciertas. Con quien nunca se ha llevado bien ha sido con el encargado de sus finanzas. Cristóbal Huete, persona de confianza del artista que podría figurar también en el testamento, lo que aún se desconoce. En el extenso patrimonio de Camilo Sesto figuran lujosas viviendas, como la enorme mansión situada en Torrelodones, Madrid, que cuenta con 500 metros cuadrados construidos y una parcela de 10.000, que valdría 500.000 y un millón de euros. Otra propiedad que Sesto adquirió hace una década en la urbanización nachopera, Las Rosas. Es una casa de 300 metros cuadrados y una parcela de 2.000, estimándose su valor entre los 500.000 y los 700.000 euros. Aparte de las casas y el dinero en el banco, también era dueño de dos sociedades. Torre Peño TSL, fundada en 1990 y dedicada a la grabación y edición musical, cuyo activo asciende a 830.000 euros. También Camilo Ediciones Musicales, creada en 2002 con su amigo Cristóbal Huete, cuyo patrimonio asciende a más de 400.000 euros. Teniendo en cuenta todo, el valor total de su herencia sobrepasaría los 2 millones de euros. El hijo de Camilo Sesto no tenía dinero para pagar el vuelo a Madrid, y el equipo de su padre se negó a costearlo. Un representante fue quien pagó el boleto a Camilo Blani para que pudiera dar el último adiós a su padre. La capilla ardiente de Camilo Sesto abrió sus puertas el lunes para todo aquel que quisiera darle el último adiós al reconocido artista español. Familiares, fans, periodistas y curiosos podían entrar al sepelio sin restricciones, llevar flores y versionar los temas más famosos del cantante, que falleció por un fallo renal a los 72 años. Y mientras la multitud, un día antes del funeral, preparaba sus pancartas y carteles y ramos de rosas, al otro lado del charco. En México, el hijo del difunto, Camilo Blanes, no podía pagarse un boleto para viajar a España y despedirse de su padre. Así lo confirmó él mismo a través de su cuenta de Facebook, donde aseguró que nunca recibió el boleto de avión por parte del equipo de trabajo de su padre, para poder llegar a Madrid a darle el último adiós. A las 7 de la tarde del domingo, Camilo Blanes seguía sin reserva de avión. La capilla ardiente abriría sus puertas el lunes a las 11 de la mañana, y al terminar el día, Camilo Sesto sería incinerado cumpliendo con sus últimas voluntades. Finalmente fue Lidia Lozano quien resolvió la situación. La periodista española siempre mantuvo una relación muy cercana con Lourdes Ornelas, expareja del cantante y madre de su único hijo. Lozano consiguió que un representante llamado Muro pagara el boleto de avión a Blanes. Un gesto que muchos reporteros del mundo del espectáculo consideraron interesado y oportunista. Los fans ya se agolpaban frente a las puertas de la capilla ardiente, y todavía Camilo Blanes no había aterrizado en el aeropuerto de Madrid. Su retraso sorprendió a los medios de comunicación, que desde temprano lo esperaban en el exterior de la sede del Sky. Aunque su madre, Lourdes Ornelas, había dicho a la revista quién que lo acompañaría en el viaje, el hijo de Camilo Sesto llegó solo a España. La primera en entrevistar a Blanes tras el duelo fue la periodista Lidia Lozano. Cabizbajo, sensible, y algo desconcertado, respondió de forma escueta y tímida a las preguntas de la reportera. Él le dijo que aún le costaba asimilar la muerte de su padre y que sabía que estaba enfermo, pero que no pensaba que iba a ser tan pronto. Durante la entrevista, el representante que pagó su billete de avión, Muro, comenzó a tirar del brazo de Blanes para que dejara de dar declaraciones a la prensa. La reportera Lidia Lozano, sin embargo, continuó interrogándolo. Al preguntarle por el distanciamiento que había entre él y su padre, el hijo de Camilo Sesto no fue capaz de encontrar las palabras. Mi padre y yo, bueno es que hay poco que pueda describirte, cuánto, lo admiro, y la admiraré siempre. Blanes aseguró también que el reencuentro con su familia había sido muy bonito. Mientras, Muro, el inesperado representante, lo arrastraba como a un niño por las calles colmadas de fans que le gritaban te quiero, y le lanzaban besos y palabras de apoyo. Al finalizar la entrevista, los compañeros de programa de Lidia Lozano criticaron la actitud de Muro, que había impedido al hijo del artista hablar con la prensa. Era dantesco, era una vergüenza que en vez de llevárselo a un amigo o en vez de llevárselo a un familiar, quien se lo estaba llevando era un representante. Y quien le estaba diciendo no hables, no hables, no hables era un representante. Y hay que decir que ese dolor igual dentro de poco se transforma en entrevista, dijo Kiko Hernández, colaborador del programa de espectáculos Sálvame. No sé si ese dolor va a continuar o no va a continuar, pero yo lo que esperaba es que fuera un familiar quien le dijera vente conmigo, le agarrara del hombro y se lo llevara. Pero no un representante que se lleva un tanto por ciento de las próximas entrevistas que haga este señor. Añadió el colaborador del programa, que opinó que Muro había pagado el billete de Camilo Blanes no como un favor personal, sino para representarlo y rentabilizar su pérdida. Blanes ya negocia entrevistas Según afirmó el diario español 20 Minutos, Camilo Blanes comenzó con las negociaciones para posibles entrevistas televisivas desde que llegó a Madrid. El hijo del artista de Alcoy solicitó además un inventario de todas las pertenencias de su padre, cuadros, prendas, y joyas, entre otras, según reveló una fuente a ese periódico. Hasta el momento de su muerte, Camilo Sestos hacía cargo de casi la totalidad de los gastos de su hijo, con una paga mensual que rondaba los 1.100 dólares. Sin embargo, la relación entre ambos era muy distante, y solo mantenía en contacto por correo electrónico, asegura el diario. Durante la adolescencia de Blanes fue muy polémica la relación entre sus padres. Según afirmó Lourdes Ornelas, Camilo Sesto le impedía muchas veces ver a su hijo, que incluso intentó suicidarse afectado por estos conflictos. En menos de 10 días podría conocerse el testamento del artista, y se sabrá si Blanes es el heredero universal de la fortuna de su padre. ¡Gracias!